Corazón Sacratísimo de Jesús, que por el gran amor que nos tienes, te has dignado prometernos la perseverancia final y la gracia de no morir sin los santos sacramentos, haciéndote nuestro seguro refugio en el último instante de nuestra vida. Con humildad te pido que cumplas en mí tu promesa que tanta confianza y paz da a nuestros corazones. Yo, por mi parte, te prometo con tu gracia unirme más a ti y trabajar para que tu amor triunfe en los corazones de todos los hombres. Amén.